Hace años, en Yoigo, comenzamos un viaje. Al principio, éramos pocos. Pero empezamos a pensar y a hacer las cosas de otra manera. Y poco a poco, fuimos siendo más y más. Pensamos cosas como, ¿y si lanzamos la primera tarifa para compartir la fibra y que así todos salgamos ganando? Y un servicio personalizado para evitar preocupaciones a quienes ya no quieren tenerlas. ¿Y si impulsamos proyectos de personas que quieren cambiar el mundo? Y así, cada día, somos más los que pensamos y actuamos para que el mundo sea un lugar mejor. Pienso, luego actúo. Yoigo.